Niñas y niños que hacen teatro en Jalapa y otras ciudades del país participarán del 5 al 14 de mayo en las actividades del X Festival Nacional de Teatro Hecho con Niñas y Niños, Chicas y Chicos a Escena, organizado por Literateatro. Tras estar suspendido en años pasados, este festival regresa con la participación de 80 actrices, actores y directores infantiles, iniciando este viernes a las 5 de la tarde con un conversatorio en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Después el día sábado estaremos en la Galería de Arte Contemporáneo a las 12 del día con el conversatorio La Importancia de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Tendremos por supuesto varios invitados, la parte académica con maestros y profesores que han incursionado en las artes escénicas con infantes. Y posteriormente el día domingo estaremos en el Museo de Antropología de Jalapa con el grupo Ensamble Son la Semilla que pertenecen a la Casa del Arpa de Coatepec y ellos estarán ofreciéndonos danza y música del sotavento. Entonces eso es a las 12 del día. Quiero decirles que todas las actividades son totalmente gratuitas. Durante dos fines de semana las charlas y obras estarán a la espera del público de todas las edades en distintos recintos culturales de la ciudad como el Teatro del Estado, el INECOL, la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, el Centro Recreativo Jalapeño y el Museo de Antropología. En ambos horarios como en la mañana y en la tarde a las 17 horas se comienzan a presentar ya los grupos que vienen de otros estados de la república. Comenzamos con el grupo Funambulitos de la Ciudad de México con la obra Una Varita Mágica de William Fuentes García. El día sábado nos encontraremos en este recinto en el Teatro del Estado, Sala Emilio Carballido. Y comenzaremos a las 11 de la mañana con una develación de placa por el X Festival Nacional de Teatro Hecho con Niños y Niñas. El teatro es esencial para el desarrollo de los niños, por ello el Grupo Literateatro Único en Veracruz en enseñar teatro a estas edades invita a este festival y a que los padres de familia lleven a sus hijos a ver obras y a participar de esta y otras expresiones artísticas. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.